Viernes 11 de noviembre. Ecuador firmará el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Gracias a esta negociación, se permitirá el ingreso de prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana con 0% de arancel a 28 países de la Unión Europea, beneficiando a nuestra economía, generando más producción y miles de nuevos empleos. Viernes 11 de noviembre, 7 horas. Sea testigo de este importante evento en vivo desde Bruselas por Teleciudadana.